¿Por qué recomiendas estudiar en La Conrad? Porque es la única que tiene un programa de psicología en el país que ha logrado la acreditación de alta calidad por cuarta vez consecutiva. Porque tiene una gran cantidad de profesores y estamos creciendo todos juntos. Por las opciones de doble titulación y las facilidades de financiación. Hazlo tú también. Ven a La Conrad y construye el mundo que quieres.